El día de hoy veremos cómo crear una infografía rápidamente en pocos minutos. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Hemos pasado los 46.000 suscriptores, pero muy rápidamente. Si aún te has suscrito, hazlo ahora mismo. Y en esta sección veremos cómo hacer una infografía paso a paso. Muy fácil. Veamos. Una infografía es el uso de imágenes para transmitir una información. Pero no solo es eso, sino además es crear una experiencia para que el entendimiento sea rápido, fácil y divertido. En el siguiente video explicaré exactamente qué es una infografía. Si aún no lo has visto, te dejo aquí el link para que vayas directamente a verlo. Ahí vamos a ver paso a paso qué es una infografía. En este video vamos a ver cómo hacer una infografía. Y lo vamos a hacer utilizando una herramienta muy fácil que se llama Visme. La puedes encontrar como visme.co. Visme. Un herramienta simple para crear contenido increíble visual. Vamos a entrar aquí a la parte gratuita que es más simple y fácil de usar. Aquí abajo te dejo el link para que puedas entrar a la plataforma, aunque también puedes entrar directamente buscándola como visme.co. Con esta herramienta puedes crear hermosas infografías en solo unos minutos de forma muy fácil. Veamos cómo funciona. Vayamos entonces a visme.co. Si vas al .com, igual te van a redireccionar al .co. Una vez que estamos en la plataforma, vamos a la parte de crear y buscamos la sección que dice infografías. Hacemos clic donde dice crear infografía y aquí nos va a pedir, si es la primera vez, que nos registremos con solo dos datos, nuestro nombre y nuestro correo. Aquí vamos a poder comenzar con una plantilla en blanco desplazándonos por la infografía deseada o también usar plantillas ya prediseñadas. Haz clic en la barra de búsqueda para buscar por palabra clave y seleccionar en las categorías predefinidas. Es muy fácil porque también aparecerán varios diseños. Selecciona la plantilla que creas más cerca a la estructura de tu tema. Tienes que hacer clic donde dice editar. Luego entrando, podrás editar y ajustar completamente el contenido. También podrás editar los colores y para ver cómo va quedando, solo tienes que hacer clic en donde dice vista previa, donde dice present. Luego que has entrado donde dice editar, renombra la infografía para que puedas encontrarla más tarde. La herramienta está construida en bloques que se pueden modificar según lo deseamos. Es muy fácil. Podemos movernos hacia arriba o hacia abajo, agregar bloques o quitarlos. Con esto podrás ir construyendo la secuencia deseada de tu infografía. Por ejemplo, aquí se agrega un bloque vacío y uno de una plantilla con bloques prefabricados. En este ejemplo se está agregando un gráfico de un mapa y otro de barras para visualizar los datos de la infografía. Se pueden reacomodar los bloques hacia arriba o hacia abajo cuando lo desees. Una vez que tienes la estructura lista, puedes comenzar a editar con tu texto cada uno de los bloques. En la parte izquierda también vas a encontrar varias categorías prediseñadas, por ejemplo, como las que dicen estadísticas y figuras, donde encontrarás relojes, personas, o también la sección de gráficos y textos, donde encontrarás otras opciones. Una vez seleccionados los gráficos, ajústalos para que coincidan con el tamaño de tu diseño. Hay muchas figuras e íconos también para que puedas seleccionar para tu creación. Inclusive puedes agregar estilos completamente animados para relatar tus historias. Puedes agregar también un call to action en tu infografía para que te sirva en tu embudo de conversión de ventas y los puedas llevar también a tu página web o a tu landing page o cualquier lugar que desees. Se puede crear un botón y vincularlo con la URL de tu página web. Tienes varias opciones para compartir tu infografía con las personas que desees. Puedes publicarla para compartirla de forma privada e incluso incrustarla en tu propio sitio web, en tus redes sociales o en tu blog. También puedes descargar el gráfico de información como formato de imagen, JPG o PNG, con la opción de descargar en alta resolución o si gustas algo más simple, solo en el formato PDF. Es muy fácil crear una buena infografía y quedar bien en tus redes sociales, tu oficina o en la presentación de tu universidad. Y de esta manera hemos visto muy fácilmente cómo se hace una infografía. Entra al link, practica y vas a ver cómo puedes potenciar tus redes sociales, tus presentaciones en la universidad o también en el trabajo. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Preguntas, comentarios, alguna historia que contar, ponla aquí abajo. Yo encantado de recibirla. También te voy a dejar acá dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas en este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, 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 chau.